¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidas de regreso a Cascabel, yo soy Luz Isabel, el día de hoy en esta fina y hermosa tarde de otoño estoy en un parque, quise hacer algo diferente para ustedes y vamos a hacer el tag de el tiempo de suéter que son más o menos creo que 10 preguntitas que tienen que ver con la temporada de otoño y te voy a platicar sobre mis cosas favoritas de otoño, voy a contestar las preguntas, espero que te guste mucho este tag y vamos a empezar, la primera pregunta es ¿cuál es tu vela favorita para este tiempo? la única vela que me gusta, el olor y que de hecho compro es la vela de Sarah Home que se llama Black Vanilla y es la que viene en un tarrito negro, para mí es el mejor olor y es el olor que está en mi casa así que me encanta y es la única vela que poseo la pregunta 2 es ¿qué prefieres? ¿café, té o chocolate caliente? creo que depende de la hora del día pero por lo general en otoño sí prefiero tomar té mis favoritos son el peppermint tea que es como un té de menta o hierbabuena otro es el english breakfast porque no sabe tan amargo es un té negro y mi favoritísimo de todos los tiempos que es el té chai que es un té negro con vainilla y que está especiado ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes del otoño? y creo que los mejores recuerdos han sido mis cumpleaños porque yo cumplo años en noviembre y es otoño y siempre la he pasado muy muy padre en mis cumpleaños, me gusta mucho cumplir años y las otras memorias padrísimas que tengo es cuando he podido ir a conciertos en esta época del año que hace frío recuerdo uno súper súper bonito que fue creo que hace dos años en Querétaro fui a ver a los Shins y fue un concierto súper súper bonito hacía frío, todos traíamos gorritos y suéteres y es una memoria muy muy bonita que tengo ir a conciertos junto con mis amigos y mis cumpleaños la cuarta pregunta es ¿qué tendencia de maquillaje prefieres? el delineado alado o de cat eye o los labios oscuros definitivamente labios oscuros, no utilizo labios oscuros en ninguna otra temporada del año y mis dos favoritos que tengo para mostrarte y que no he dejado de usar el primero es este Rimmel London es el de la colección Kate Moss y se llama es el número 107 es un color como vino vampiresco rojo vampiresco vino muy padre mate y muy hidratante a pesar de ser mate y el otro que también es súper súper cool para esta temporada del año es este de MAC que se llama Rebel y en el empaque parece como que un tono súper oscuro pero cuando te lo aplicas es un tono como guinda, rosita muy muy lindo y creo que le va muy bien a diferentes tonos de piel la quinta pregunta es ¿cuál es la mejor fragancia para el otoño? y la mía en lo personal es esta de Marc Jacobs que se llama Lola viene en esta botellita morada con esta florezononona arriba, creo que es el empaque más bonito de un perfume que he visto me encanta el empaque, me cuesta mucho trabajo deshacerme de este cuando lo tiro y el aroma es básicamente muy muy dulce un poquito como apolvado, almizclado, como muy maduro pero al mismo tiempo divertido, como muy sensualón a mí me encanta para esta temporada del año o para salir en la noche, se me hace un perfume como muy de noche, muy elegante pero aún así como que juvenil, no es como de abuelita y es mi favorito para esta temporada la pregunta número 6 es ¿cuál es tu comida favorita de esta temporada? definitivamente en otoño, en noviembre en México tenemos algo que se llama pan de muerto que es como un pan azucarado y que tiene sabor como a naranja y a mantequilla y se acostumbra a comer el primero y segundo de noviembre, primero y dos de noviembre y me encanta, me encanta el pan de muerto y también otra comida súper favorita es el pastel de cumpleaños porque obviamente solo lo puedo comer en esta temporada la pregunta número 7 es ¿cómo es el otoño? ¿cómo es el clima de otoño en donde tú vives? aquí en donde yo vivo es un poquito, creo que cambia cada día porque hay días que han sido muy muy lluviosos hay días que por la mañana y por las noches son súper súper fríos y por las tardes y a mediodía hace un calor asqueroso hay días que yo traigo mallitas porque en la mañana tengo frío y en la tarde ya no las puedo soportar más porque tengo muchísimo calor así que digamos que es medio triste porque no puedo usar abrigos y cosas así tan tan calientitas pregunta número 8 ¿cuál es tu suéter favorito o el que más usas en esta temporada? y lo tengo por aquí es este que es como, uy tiene una hojita es este que es como de bolitas negras y es gris con bolitas negras con polka dots me encantan los polka dots para esta temporada y este no lo dejo de usar la pregunta número 9 y la más divertida en mi opinión L es ¿cuál es tu barniz de uñas que no puedes dejar de tener en tu colección para este otoño? y como la tramposa que soy tengo dos opciones para ti el primero es el clasiquísimo color este como vino tinto, rojo quemado, no sé cómo le llames y estas dos opciones son idénticas, quise traer para que si no consigues una puedas tener la otra el color es idéntico de Essie que es mi marca favorita, se llama Bordeaux y es un color tinto y este otro que es más accesible y que está en las farmacias y en el super se llama, es de Revlon y se llama Vixen o 570, son igualitos, me encanta este es como mi opción número 1 para el otoño y la número 2 es este que es como holográfico que es dorado, verdosito como entre verdoso y azulado pero sobre todo dorado que mueves las uñas y digo que cambia de color es holográfico y me encanta este es de China Glaze y se llama Rare en Radiant ¿qué prefieres? leggings o skinny jeans completamente leggings y mis favoritos que también tengo por aquí para enseñarte son estos de Zara, son los mejores para mí porque son lo suficientemente opacos para que no se te vean tus piernitas, ni tus chones, ni nada y que evites este tipo de errores para mí son los mejores y si te puedo dar un tip cuando vayas a comprar unos leggings asegúrate de verlos así como contra luz y estira la tela y si no llegas a ver tu mano quiere decir que son super super buenos y por favor ahorrate la pena de que se te vean los chones con unos leggings muy muy transparentes así que para mí los de Zara son los mejores, super buena inversión y la verdad es que ni siquiera son tan caros así que super recomendados y comodísimos ¿qué prefieres? combat boots o botitas de esas que tienen borreguito por adentro que le llaman OGGs o OXs no sé cómo se diga creo que ninguna de las dos tengo unas que parecen como OXs que tienen borreguito y son calentitas pero procuro usarlas solamente en mi casa mis botas favoritas de todos los tiempos son estas que son como al tobillito y tengo en negras, tengo botincitos en negros y en café creo que son mis favoritos y en el otoño no los dejo de usar ¿vale la pena el pumpkin spice de Starbucks? la verdad yo prefiero otras bebidas a mí me gusta mucho uno que se llama Toffee Nut que sale en diciembre el pumpkin no me gustó tanto, me supo como a leche más dulce nunca encontré el sabor como a calabaza no sé si aquí en México lo hagan medio mal pero no, no me gusta y creo que no al menos para mí no vale la pena todo el alboroto que se hace alrededor del sabor pumpkin spice la siguiente pregunta es ¿cuál es tu show de televisión favorito para esta temporada? creo que no hay ninguno no hay ninguno que sea como especial de esta temporada pero algo que me gusta mucho hacer es volver a ver, hacer un maratón de The O.C. tengo todas las temporadas entonces las vuelvo a ver y estoy convenciendo a Panchito de hacer un maratón de Gilmore Girls a ver si quiere acompañarme a ver la serie pero uno así que esté ahorita al aire creo que no tengo no tengo ninguno pero The O.C. y Gilmore Girls es como una tradición y la última pregunta es ¿qué canción te pone en el mood otoñal? es una bandita que se llama Minus The Bear de su disco Menos Celoso que se llama Pachuca Sunrise me encanta y también la relaciono muchísimo con el otoño porque esa canción me la puso Panchito en un disco de cumpleaños cuando éramos amigos en la escuela me hizo un disco de cumpleaños y la puso por ahí y siempre que la escucho para mí es como no sé, me da nostalgia y me hace pensar muchísimo en el otoño muchísimas gracias por quedarte conmigo y haber visto este video no saben la cantidad de gente que está pasando y nos está viendo con cara de estos locos que están haciendo pero bueno, quise hacer algo diferente para ti y me vine a un parque a grabar así que espero que te haya gustado mucho recuerda que si te gusta le puedes regalar pulgarcitos y te puedes suscribir para que no te pierdas ninguno de mis videos yo te veo el próximo miércoles con otro video nuevo y espero que tengas un excelente domingo y que hayas tenido un excelente fin de semana ¡Bye!